Atención que se viene Palacio, le va a ganar en carrera Menosa, se viene primero de Talleres, ahí está el pelotazo, palo, le queda el rebote, gol, Menéndez, gol, 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 de Talleres, Menéndez, el Johnny, el 1 a 0 de Talleres, a los 7 minutos, gran corrida de Palacio por el otro costado, el palo dijo no, Menéndez dijo sí. Una jugada que arranca en una posición de Menéndez que gana con absoluta velocidad, primero a las espaldas de los mediocampistas y después atrás de Leguizamón, Menose que no llega, no puede achicar Rodríguez y ni el palo lo salva porque el rebote le cae al jugador de Talleres, abierto, central, la velocidad, una virtud que tienen los extremos de Talleres. Y vano.